la atmósfera es la capa que rodea la tierra y de hecho es como una es como una cebolla porque está hecha por muchas capas por cinco capas completamente y ahora vamos a hablar de la troposfera que es la que está más abajo la que está en contacto con la superficie terrestre entonces la troposfera es la capa en la que se desarrolla la vida por ejemplo en la que vuelan los aviones en la que están las nubes y en la que llueve y para hoy para el taller de hoy nos interesa conocer dos características de la troposfera primero que en la troposfera hay partículas y gases en el aire además del aire de que vienen de fuentes naturales de origen natural como puede ser el polvo de los desiertos como puede ser el humo de los volcanes y también partículas muy pequeñas gotitas muy pequeñas de agua de que proviene de los mares de los ríos que se evaporan y se queda en la atmósfera de en forma de humedad y la segunda característica importante de la troposfera es su temperatura la temperatura de la troposfera disminuye según subimos cuanto más arriba vamos más frío hace y por eso hace más frío cuando vamos por ejemplo a la montaña que cuando vamos a la playa y 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